¿Y por qué no iniciar con expansión del ganado? Ya de por si era tarde, todo es tu culpa. Esperen, tengo que estirar, alzar la voz y decir... ¡Todo es tu culpa, pollo! ¡No! Bueno, y es hora de hacer un poco de espacio aquí. ¡Qué divertido es esto! Siete señales de que alguien se está volviendo loco. Señal número uno, esto le parece súper divertido.